Llegaste por el mar Les diste la paz que solo mi Dios puede dar Aprendiste el lenguaje sudamericano Y te comunicas de como un simple hermano Los indios te brindaron respeto Y así venciste en el reto De ser mensajero de todo el amor del Señor Toribio, Toribio, tu santo valor no era tibio Era más caliente que el sol que me quema el delirio Tu empeño y tu determinación El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Amén, Hijo y Espíritu Santo Que sienta sobre cada uno de ustedes Amén, Hijo y Espíritu Santo Te rinde un tributo de amor